Un sabor, sabor Baila mi amor Un sabor Como decían De la queña la encontré en un rancho de la sierra La moza tierna que canto yo Era tinta familiar, cumpleaños de la moza Mejor que rosa era esa flor Hoy nos daba un acordeón, una masilla liviana Que daban ganas al bailar Yo le dije me permite Ella dijo como guste de usted Ese cumple pude atinar Vino de la ciudad Vine de Tacuarendó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Ya ya me olvidará Que no vea más la luz ¡Amor! ¡Ajá! Tocale, tocale Sigue, 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 sigue Te fuiste de mañanita, serías de la misma rabia Eso En mi nota soy extenso, a mi nana y me corrique En mi nota soy extenso, a mi nana y me corrique Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de a la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de a la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, porque se amane la baila Si me lleva él o me lo llevo yo, porque se amane la baila A mi moral y a mi no me llevan, porque no me da la gana Un moral y a mi no me llevan, porque no me da la gana Jeje Ahí le vuelva ¡Ay! ¡Yeeh! ¡Yeeh! Sigue, sigue Como en tu sufrida ¡Ajá! Yo soy César Prado Me voy para el monte Me voy a encontrar ¡Ese! Leña para el carambol, Maruch Leña para el carambol Leña para el carambol, Maruch Leña para el carambol ¡Ese! Lo cual ¡Tan solo leña para el carambol, mi amor! Leñito, leñito carreo Allá en la montaña yo vengo a acordar Leñita fresquita para yo vender Leñita fresquita para yo vender Leña para el árbol marullo Leña para el árbol marullo Leña para el árbol Bocanela con balpal Dale con el acha hasta que caiga Bocanela con balpal Dale con el acha hasta que caiga Pin, pom, pan marullo Leña para el árbol Pin, pom, pan marullo Leña para el árbol Amor Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco de mi inspiración Me acompaña el eco de mi inspiración Leña para el árbol marullo Leña para el árbol marullo Leña para el árbol marullo Marucha, leña para el árbol marullo Marucha, leña para el árbol Leña para el árbol marullo 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 Marucha, leña para el árbol marullo